¿Sientes basuritas en el ojo? ¿Tienes comezón? ¿Se te ponen rojos los ojos? ¡Cuidado! Podrías estar sufriendo de ojo seco. Según especialistas, la mayoría de quienes acuden al oftalmólogo por alguno de los síntomas o por otra causa, tienen alguna manifestación o molestia por el ojo seco, señala Jimena Vega de Servicios Profesionales de Alcon. A estadísticamente sabemos que por decir de 10 pacientes que acuden a consulta, 9 pacientes tienen algún signo o síntoma de ojo seco. Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta debido a que muchas personas normalizan estos síntomas. Creen que es normal tener el ojo seco estando frente a la computadora. Creen que es normal que se les pongan los ojos rojos al momento de estar en el aire acondicionado o estar en ambientes que tengan mucha contaminación y eso no es normal. Si no se trata el ojo seco puede traer otras complicaciones más severas como la carnosidad, entre otras. Principalmente que el paciente se va a sentir, va a llegar a un grado de que sean los síntomas tan graves que va a afectar muchísimo su calidad visual al desempeñar actividades. Una de las más comunes que nosotros hemos visto es que el paciente ya no puede leer, ya no puede ver la televisión. El paciente tiene tanta pesadez en sus ojos que simplemente hasta el aire le molesta. Entonces no queremos que los pacientes lleguen a etapas crónicas o etapas muy graves porque hay un tipo de ojo seco que es grave, en el cual los pacientes tienen que utilizar demasiados lubricantes, tienen que utilizar ya hasta antibióticos, desinflamatorios, con la intención de tratar nuevamente de llegar a esa armonía en la superficie ocular. El tratamiento de ojo seco es relativamente sencillo en sus etapas iniciales y debe existir un diagnóstico y tratamiento recetado por un médico, porque recordó que hay gotitas, lágrimas artificiales, que no son tan inocuas, ya que tienen algunas sustancias que no se deben usar de manera prolongada y causan daños irreversibles en la vista. Por eso, la automedicación no está recomendada. Con imágenes de Antonio Campos, para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.